¿Qué pasa con los sacerdotes? En el seminario, estudiando distintas materias. Cuando llega el momento de la ordenación parece que hemos concluido, pero en realidad hemos iniciado. Y de hecho corremos el riesgo de, ok, ya lo logré acomodarnos. Eso mismo sucede con esta solemnidad que hoy celebramos, la solemnidad de la ascensión del Señor. Jesús los había llevado a estos discípulos poco a poco adoctrinándolos, poco a poco enseñándoles a creer, presentándoles a ellos. Y entonces, después de cuarenta días, Jesús asciende al cielo en medio de una nube, en medio de un resplandor. Y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura que hoy leemos, Hechos 1, del 1 al 11, que ante este evento los discípulos se quedaron pasmados, mirando al cielo. Llega un ángel y les dice, ¿qué hacen ahí, mirando al cielo? Vayan a Jerusalén. De hecho, el Evangelio de este día es Mateo 28, del 16 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el encuentro con el Señor me tiene que llevar al encuentro con el hermano. Poniendo ejemplos más de nuestra vida cotidiana, a veces en un retiro nos sentimos muy bien. O en una eucaristía nos sentimos excelente y le agradecemos a Dios por ese momento. De gloria, por ese momento de emoción, pero el verdadero cristiano no se caracteriza en esos momentos, sino más bien se identifica cuando eso que vivió ahí lo pone en práctica. Si usted fue a un retiro, ahí en realidad solo es un encuentro con el Señor, donde se manifiesta es en cómo yo ese encuentro lo llevo a los demás hermanos. Esta solemnidad entonces nos invita a no caer en la tentación de solo quedarnos en los momentos de gloria. O de solo quedarnos viendo al cielo y no mover nuestros pies para poner a trabajar o para poder ponernos a anunciar eso que hemos recibido. Si usted ha tenido un momento de encuentro con el Señor, en un retiro, en una meditación, en un tema, en una homilía, eso usted tiene que llevarlo a los demás. Eso que vio, eso que vivió, se trata de contárselo a los demás. Ese es el mensaje que hoy nos deja esta solemnidad de la ascensión del Señor. No quedarnos mirando al cielo, sino que mover nuestros pies y contarle a los demás eso que nosotros hemos visto, eso que nosotros creemos. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre San. Amén.